Saludos para todos, ahora estaré preparando una rica ensalada. En una olla suficiente agua, pechuga de pollo, un ajo, dejo cocinar a fuego medio alto. Después de aproximadamente 30 minutos de estar hirviendo, agrego sal y dejo otros 15 a 20 minutos más. Después, ya está, le voy a sacar, dejar enfriar y a deshebrar el caldo que quedó donde cociné la pechuga de pollo. Lo voy a pasar por un colador y en esa misma agua o caldo, voy a agregar una taza de elote. Dejo herver de 5 a 7 minutos, luego le tiro el agua y dejo enfriar. Ahora voy a partir pepino, ya está el lavado. No le estaré sacando las semillas, ya que está bien así, pero si estuviera más sazón, le quitaría las semillas. En este mismo video también estaré preparando un aderezo o vinagreta para la ensalada. Ahora, en un recipiente, agregamos pepino, elote, el pollo deshebrado. Estaré agregando la mitad de un aguacate. Para la vinagreta, una cucharada de aceite de olivo, dos cucharadas de miel, el jugo de medio limón, pimienta, y vamos a mezclar. Así nos queda. Y ahora se lo agregamos a la ensalada. Mezclamos. Si te gusta este video, apóyanos dejando un me gusta. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. No olvides activar las opciones todas. Y ya está esta deliciosa ensalada fácil de hacer. Gracias a todos.